... Escuchemos a los que se opusieron a cualquier tipo de arreglo. Primero el alcalde Tobía del Beni. Hablé con el alcalde cámara. Él me llamó 15 minutos antes y me decía que el censo del 2023 no nos conviene. Y que más conveniente porque vamos a perder recursos. Lo conveniente es el 2024 porque vamos a estar mejor organizados. Yo no compartí con él, le dije que si era su forma de pensar yo respetaba. Pero sin embargo nosotros sabemos que sí se podía elaborar porque ya estaba el proyecto que iba a ingresar la diputada Dante y no se lo dejó ingresar. Entonces que teníamos las posibilidades técnicas de poder elaborar el censo el año 2023. Él me manifiesta pero que nosotros los venianos no lo decidimos. Está bien, no decidimos pero por lo menos pongamos la postura del departamento del Beni clara para que ya en una próxima reunión a nivel nacional el Beni esté con una postura clara. No una postura como está hasta ahora. Uno quiere en 2024, otro en 2023 y está el juego a conveniencia de no sé qué pero sin embargo así lo siento. Él preferentemente se fue hacia el 24 directamente y me dijo de que lo único que haríamos si en caso fuese el 2023 es perder recursos porque los recursos no se van a distribuir, son los mismos. Si tocaba de algún boliviano y aumenta, tiende más bien a bajar porque van a aparecer más personas. Entonces yo le digo de que la forma pues ya con el censo podemos llegar al pacto fiscal porque eso es lo que nos impide llegar al pacto fiscal si no tenemos el censo necesario para poder percibir más recursos en diferentes departamentos, en diferentes municipios. Qué genio que es cámara, ¿no? La plata va a ser la misma si recibimos de un peso 10, pero si somos 2, 12, ya los mismos días se van a... Mierda, y lo eligieron al alcalde, lo eligieron al alcalde, al genio ese, lo eligieron al alcalde y el otro, el gobernador, es peor. Mierda, viejo. Pobre Benny, carajo, pobre Benny, de verdad, de verdad que es lamentable. Nota 18, ponelo a Federico Morón. Muchas gracias, buenas tardes. Voy a tratar de ser lo más puntual posible. Para el gobierno esto es crónica de un censo postergado o anunciado. Desde los principios supieron y saben qué es lo que quieren hacer y no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos exigiendo como diseños y como bolivianos. El tema es que ahora tenemos una fecha límite. Antes decíamos, se van a comportar el gobierno, o sea, de izquierda a la derecha, se van a comportar de esta forma el otro y la corrupción va a seguir, los malos manejos van a seguir. Pero ahora tenemos una fecha límite y ese es el bicentenario, el 2025. Y para esa fecha límite, que tenemos todos los bolivianos para darle una vuelta a la historia, es necesario y urgente el censo 2023, así como la reforma judicial, así como todo lo que tenemos que hacer antes del 2025. Pero entremos ya a la propuesta de manera directa. Necesitamos una batalla comunicacional que no la estamos sabiendo dar. Ya lo dije en la anterior reunión. Así como cada uno dentro de sus grupos y tiene que usar a sus grupos para generar información, le pido al rector nuevamente la posibilidad de usar el equipo de comunicación o los estudiantes de comunicación de la universidad pública, pero además los estudiantes hacer una convocatoria de las universidades privadas y a toda esa fuerza y talento para lograr lo que nos está encomendando Bolivia a Santa Cruz en este momento. Ser una vez más la punta de lanza para cambiar nuestra historia. ¿Por qué? Porque nadie más se está animando. Entonces nos toca volver a ser la punta de lanza, pero de manera inteligente. No solamente divulgando comunicacionalmente de la manera correcta por qué estamos peleando, por qué estamos peleando, sino además la posibilidad de replicar en todos los municipios, en todos los departamentos para que se terminen a unir a nosotros aquí en Santa Cruz. Cantamos con todo el pulmón, el pecho, arriba cruceños, hagamos historia, pero no lo vamos a lograr con tibieza ni con traidores en este momento. Entonces es muy importante saber de qué lado estamos, porque en el momento que toca hacer negocios con el MAS, algunos también están en esas mesas. Y lo vamos a ver en la fe de exposición, mientras todos luchamos, mientras todos paramos, son invitados de lujo. Y ahí vamos a ver, no a los empresarios que piensan en el futuro de Santa Cruz, sino a los de la plata del momento. Ahí nos vamos a ver. Es por eso que también conmino al Consejo Municipal, a la Asamblea, conmino a que declarar persona no grata a los personajes que están yendo en contra de algo que nos pertenece constitucionalmente, que es la capacidad de ser contado. Desde el Consejo Municipal vamos a hacer no grata a la persona, al señor presidente Arce, al director del INE, además del vocero saco rojo del señor Richter, que viene a insultarnos cada vez con su demagogia aquí en Santa Cruz. Entonces, pongámonos en la fila, desde los estudiantes, con la batalla comunicacional, pero nosotros haciendo respetar y que se respete esta ciudad, porque lo único que pedimos es... Claro, duro, la pelea por lo que debíamos pelear. Miren lo que dice doña... Doña Gabriela Alcón. Santa Cruz debe cumplir con los acuerdos alcanzados. A tiempo de la propuesta de la región es inviable. Ponerla a la nota 45 del canal. ¿La tenés, no? La 45, Gabriela. La avenida de Gabriela Alcón. Dale. Me avisa. Les leo muy rápido. El INE realizó la presentación del nuevo cronograma a todas las instituciones presentes. Y en esta exposición, presentación, que han durado cerca de tres horas, no ha existido observación de manera técnica a lo que ha expuesto el INE. Punto dos. Las instituciones presentes coincidieron que el desarrollo del censo es un trabajo netamente técnico. Les pedimos a las autoridades en Santa Cruz respetar esto que ellos mismos han señalado. La Universidad Gabriel René Morero presentó su propuesta técnica, la misma que va a ser complementada y remitida al INE, para su consideración una vez el INE remita la información solicitada por la universidad. Hemos terminado el recorrido el viernes. Hay que mandar la información que está planteada en el punto tres y la Universidad Gabriel René Morero tiene que complementar su informe, porque la propuesta que ha sido presentada en el 2023 ha sido inviable porque no cumple metodología internacional. Y esto le dice la CEPAL. No hay un documento de la CEPAL, además la CEPAL. Se oponen a la OEA, se oponen a la ONU, se oponen a esto, pero la CEPAL lo dice y ya está, es inviable. ¿Hay debate con la CEPAL o es la CEPAL el oráculo de Delfos? Lo que ellos dicen ya está, es el Papa, Roma locuta, causa finita, es el Papa con su infabilidad y el Imperio Romano, el César habló, ahí nos callamos, Roma locuta, causa finita. La señora está leyendo lo que nosotros estamos diciendo. Es inviable, entonces ya parece ser inviable. Ya parece ser inviable cuando había tiempo de pelearla. Había tiempo de pelearla. Ok, ponelo a Rómulo Calvo, la nota 19. Perdón, la Rómulo Calvo, la 6. No, 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 estoy confundido, estoy confundido, es Yucra, en, en, Yucra, con J-E. Y bueno, nombre es Juan Yucra, estoy de la Federación del Transporte Pesado acá en Santa Cruz. Bueno, nosotros como federación el día viernes tuvimos un ampliado y ahí nace, apoyamos, no apoyamos, no, entonces todo el mundo decide que tenemos que apoyar. Pero ya no quieren apoyar el paro de 72 horas, quieren irse a un paro indefinido, porque esto nos está llevando a un contagio. Entonces, yo creo que todos los mismos sabemos de que el gobierno nos lleva a un contagio. El transportista está pidiendo paro indefinido, el concejal está pidiendo radicalidad, y los asistentes a la reunión están jugando con sus celulares. Estamos cagados, estamos cagados, Dios, no, no, no somos capaces de generar una, una, un interés colectivo. Esos son los problemas de esto, esos son los problemas de esto. Estamos reventados, viejo, estamos reventados. Claro, ahora, dice Rómulo Calvo, la nota 6, ponela. Lamentablemente, los otros departamentos están en la lucha, pero no quieren ser los primeros. Ya están esperando de que poco a poco, y el trabajo que vayamos realizando, es ir sumándose. Por eso hemos hecho un cronograma de asistencia a los diferentes departamentos. Muchas veces, por la limitación de horario que tengo, no puedo llegar, tengo que buscar ir y volver en el mismo día. Pero estamos trabajando, porque... En la comisión, de que teníamos que también tratar de sumar al resto de los departamentos. El gobierno ha venido en una campaña diciendo que estamos solos, que somos el único departamento que está en esta lucha de un censo 2023, siendo que lo que uno escucha y lo que uno puede comunicarse con el resto, no solamente los cívicos de la ciudadanía, como también de las autoridades, es llevar un censo lo más pronto posible. Ha podido entender la importancia. Entonces, yo creo que es muy importante que si ustedes también tienen conocimiento con plataformas de otros departamentos, para que sean, con mayor convocatoria, nos puedan hacer llegar los teléfonos, e igualmente las juntas vecinales de otros departamentos, porque los comités cívicos son bastante reducidos. Entonces, para de alguna forma poder tratar de abarcar la mayor cantidad de personas, ya el rector tiene conocimiento de que estamos trabajando. ¿Sabes qué? Ahora ya lo veo a los rectores, a los gobernadores y a los alcaldes con su carpetita de proyectos para que el gobierno se los apruebe. En eso va a quedar. ¿Sabes qué? Nos cagaron de verdad. Nos cagaron de verdad. ¡Nos cagamos de verdad! Nosotros mismos, por malas decisiones políticas. Por mal cálculo político. No se pierde así. Ponelo a William Torres. Y ninguno de esos seis puntos establece un plazo determinado. Lo que establece uno de esos puntos, no me acuerdo si es el punto cinco, es que una vez concluido el trabajo de socialización en los nueve departamentos, debe conformarse una comisión, compuesta por técnico, una comisión técnica compuesta por los tres niveles de gobierno, es decir, el gobierno central, departamental, municipal y la participación de la universidad. Pero acá hay un otro agregado, que además que en esta comisión deben participar organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, Cepal y otros, para dar transparencia, fe y dar certeza al pueblo de Bolivia de que lo que se determine sea algo en beneficio de Bolivia y que el censo se desarrolle en la fecha técnica determinada o por lo menos sugerida por ello. De modo tal que no existe ningún plazo, lo que sí se estableció es que la última, el último censo, perdón, la última socialización se haría en la ciudad o en el departamento de Beni y que esta se desarrolló este viernes pasado. De modo que eso debe quedar claro y cualquier manifestación contraria a esta, en sentido de que hay un plazo cumplido... Fíjense cómo estaba por la reunión tripartita. Ponelo a Ángelo. Ángelo, con Y. Dale. En la reunión que tuvieron los cívicos, la gobernación, la universidad, las alcaldías con el INE, tengo entendido que no hubieron plazos firmados. Se comprometía el INE en dar respuestas. Pero pedirle también a los cívicos la tolerancia necesaria. Estamos queriendo hacer un trabajo que beneficie a Bolivia. Hoy día recién está terminando el trabajo en el BEM. Me imagino que después tienen que tener algunos días el INE para hacer un informe correspondiente de todos los actuados realizados estos días en los diferentes departamentos. ¿No va a haber intolerancia entonces? No. No es momento de la intolerancia, no es momento de la arrogancia. Es momento de la calma, la tranquilidad. No es momento de querer convocar nuevamente a un paro cívico. Lo único que le van a hacer daño es al pueblo cruceño. Mire, yo como diputado cruceño lo que más quiero es que haya un censo. Pero un censo que de verdad beneficia a mi pueblo y a los nueve departamentos. Para que haya un censo... Estaban pidiendo pita. Estaban pidiendo... ¿Qué juez? No hicieron nada el fin de semana. Esto es del viernes. El otro es del sábado. Estaban pidiendo pita. Estaban esperando. Tenían miedo a lo que podía ser esta reunión. Y en esta reunión nos salen con que... Este... Queremos que nos den plata, sí. Pero también nos vamos a reunir el otro viernes. ¿Como pa' qué sería? Más o menos como la reunión de... El de Arce Catacora en... 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 La plaza de San Francisco a la Paz. Al pedo. Juntaron un montón de gente. Al pedo. ¿Para qué se van a reunir? Si ya lo que están pidiendo es plata. ¿Para qué se van a reunir? A mí me parece... Me parece que... Es mucho pele. Es mucho pele. Don Luis Fernando Camacho en la mañana va a decir... Entrando a la universidad decía... La lucha por el censo continúa. ¿Y será con movilizaciones? ¿Para qué te vas a mover? ¿Para que te den plata? A ver, dale. Hemos tenido la información de que... La comisión técnica que ha ido a la ciudad de La Paz. La Paz, como última instancia, a pedir la documentación. No fueron atendidos. No le han dado la documentación. O sea, no solamente esperamos, sino también ya fuimos al INE con la intención de obtener la información que quedaron comprometidas dentro de la última reunión que se tuvo acá en yacimientos con los personeros del gobierno. Por lo tanto, hoy día, la finalidad de esta comisión, de este comité interinstitucional es poder generar cuáles van a ser las próximas medidas que asumo que va a ser la convocatoria a una cumbre, como lo había anunciado ya el rectorado. Pero esperaremos a ver qué resuelven aquí para poder hacerlo con nosotros. ¿Hay señales de voluntad, gobernador del gobierno? No, no hay voluntad. Hemos visto. Se ha ido, dice, en la mañana y que no han sido atendidos. Volvieron a ir en la tarde, tampoco han sido atendidos. Ya directamente no lo... Le dijeron que en la mañana no había personal y que en la tarde le dijeron que no la podían atender. O sea, no hay una voluntad para poder entrar, entregar la documentación al comité interinstitucional como se comprometieron. No, se tiene que dar. Por eso es que el comité hoy día se ha reunido, porque nosotros, nuestra consigna es que se ¿Santa Cruz se queda solo gobernador en esta lucha del censo? Bueno, creo que también La Paz estaba con el censo del 2023. Sé que ha habido problemas en el Beni, una fracción está pidiendo también el 2023, pero esto no es una cuestión de decir cuánto están a favor o cuánto en contra, sino que lamentablemente el gobierno ha tenido la habilidad de poder sumir a las autoridades de todo el departamento, de todo el país, perdón, para ponerlo en su línea, exceptuando el alcalde de La Paz y obviamente en el caso nuestro la gobernación. Claro, todo lo que sea por el censo lo vamos a hacer. Creo que esa reunión con el alcalde de La Paz hay que tenerla para poder unir fuerzas en el mismo sentido de que se lleve adelante el censo. Es una preocupación que tenemos para todos los bolivianos. El hecho de que se callen algunas autoridades por tener intereses particulares con el gobierno no quiere decir que una lucha se va a caer. Pues la tumbaron. ¿Visto? ¿Quién? ¿Quién decidió? No, no creo que haya traición, reitero. Ha habido un mal cálculo político. Infantil. Infantil. Completamente sin motivo y sin sentido. En el MAS pidiendo pita y aquí desarmándolo todo. No me van a decir porque después de... A ver, pero le exigimos, le exigimos que nos dé plata, sí. Le exigimos que nos dé plata. Porque si no, este... Nosotros nos vamos a enojar. Te van a decir, ya te digo, te van a mostrar el papelito. Ustedes van a decir, mira, más bien apoyarnos para que tus parlamentarios nos den una mano para que las reservas de oro, en caso necesario, puedan ser utilizadas y convertidas en divisas, a objeto de mejorar la posición de la liquidez de las reservas internacionales. Si conseguimos hacer eso, te garantizamos, te ponemos de primero en la lista para la repartición del señor centralismo. Así, este... Se cante el centralismo absoluto. Y ahora, les voy a mostrar yo... Cuando salgamos de esto, ahorita vamos a entrar al tema del daño que le están haciendo al campo. Vamos al corte.